Bienvenidos a Onda Celicidad, un podcast sobre salud, enfermedad celíaca, dieta sin gluten y restauración, dirigido por servidora Lorena Pérez. Soy celíaca, periodista especializada en el campo de la salud y co-creadora de Celicidad, un entorno digital sobre celiaquía. Onda Celicidad es nuestro podcast y en cada episodio hablaremos de temas de salud relevantes de la mano de grandes protagonistas. Muy atento, que lo mejor está por escuchar. ¡Empezamos! Muy buenas y bienvenidos a un programa más de Onda Celicidad. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo encantada de la vida porque tenía muchísimas, muchísimas ganas de tener a nuestra invitada de hoy en el programa. Hoy vamos a hablar de algo que no solo nos afecta a nosotros como pacientes celíacos, sino que afecta a toda nuestra familia. Hoy vamos a hablar de la genética de la enfermedad celíaca. Bueno, ya sabéis y si no sabéis, yo os informo, no os preocupéis, que según el actual protocolo de diagnóstico precoz de la enfermedad celíaca, que es un documento maravilloso que deberían tener todos los profesionales de la salud reciente, que lo hayan mirado recientemente, es un documento que publicó el Ministerio de Sanidad en mayo de 2018, pues este documento hace una definición de celiaquía donde explica que para desarrollar enfermedad celíaca es necesario que el individuo tenga predisposición genética. ¿Y qué significa esto? Si soy celíaca, van a serlo siempre, siempre, siempre mis hijos. Si mi hijo es celíaco, ¿de quién lo ha heredado? ¿Del padre o de la madre? ¿O es posible que no lo haya heredado de ninguno de los dos? ¿Puedo tener un hijo celíaco y otro que no sea celíaco? ¿La genética de celiaquía se salta a generaciones? Bueno, estos son algunos ejemplos de dudas que nos llegan frecuentemente. Y hoy pues tenemos la grandísima suerte de contar con ella, con una estupenda experta, Teresa Perucho, directora científica del Laboratorio Génica, ubicado en Majadonda, en Madrid. Pero no solo trabaja en Madrid y no solo trabaja en toda España, también trabajan a nivel internacional porque no paran y porque, bueno, pues siempre están pensando en sus pacientes y en cómo acercarnos las herramientas de la mejor manera para que las podamos utilizar. No son un laboratorio cualquiera, yo os lo digo yo, ¿eh? Su compromiso con la enfermedad celíaca llama mucho la atención y siempre las vemos, siempre tienen presencia en los eventos del sector. Yo creo que los celíacos les caemos bien, ya os lo digo, ¿eh? Porque si no, no se explica esta implicación. Pero bueno, vamos a ver qué nos cuenta Teresa al respecto. Bienvenida, Teresa. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por confiar tanto en nosotros, por contar siempre con nosotros e intentar que la genética llegue a todo el mundo, que le quitemos los mitos, que la hagamos cercana y que la hagamos explicable, vamos, y que la gente la entienda, que ese es el objetivo de todos. Gracias de verdad por contar con nosotros otra vez. Sí, es que esto de genética pues nos suena a todos como algo lejano, como algo difícil, como algo tal, pero luego cuando te escuchamos a ti o cuando escuchamos a tu compañera, a Eva, que aprovechamos para mandarle un saludo, pues nos parece hasta casi fácil. Casi, ¿eh? Casi fácil. Es fácil si se explica bien, pero igual que todo, hay muchos problemas económicos que son difíciles a menos que te lo expliquen bien, o sea que es, la cuestión es hacerla accesible y es que como es algo que nos afecta a todos, todos los días, todos tenemos padres, hijos, hermanos y todos conocemos a alguien que tiene alguna enfermedad, pues de verdad que es mucho más cercana y está mucho más en el día a día de lo que parece. Bueno, Teresa, habéis tenido un 2020 muy movidito ahí en Majadahonda, ¿no? Habéis trabajado mucho, mucho, mucho este pasado año. Hemos trabajado como nunca, Lorena. Para que te hagas una idea, hemos triplicado la plantilla. Empezamos siendo cinco y ahora somos dieciocho. Y hemos hecho más PCRs que en nuestra vida, pero también es verdad que llevamos haciendo PCRs diecisiete años. Cuando yo le digo a alguien que llevamos haciendo PCRs tanto tiempo, dice, pero si antes no había coronavirus, ¿por qué hacíais PCRs? Es que la PCR es una técnica básica de genética y todas las diagnósticos pasan primero por una PCR, o sea que los laboratorios que ya estábamos funcionando y ya hacíamos nuestras propias PCRs, ha sido más fácil la adaptación a esta avalancha de muestras. Sí, porque además yo me acuerdo eso de hablar en alguna ocasión contigo y decirme es que estoy hasta arriba, hasta arriba de trabajo, porque claro, de tener un trabajo como una rutina habitual a de repente una avalancha. Además, bueno, estáis ahí en Madrid, que fue donde de alguna manera empezó todo. Me imagino que tuvieron que ser meses realmente complicados. Han sido meses muy complicados, pero sobre todo por no poder dar respuesta rápida a algo que hacía falta que fuera inmediato. Entonces nuestro estrés ha sido, pues ojo, es justo no poder ayudar a diagnosticar con la suficiente rapidez para que se aislasen a los pacientes que tenían síntomas y se frenase la progresión de la pandemia. Y desde el punto de vista científico ha sido todo un reto, porque hemos tenido que hacer muchísimas pruebas sin medios, porque los reactivos se acababan, no había stock de material de laboratorio, entonces nos hemos tenido que reinventar constantemente. Los que somos empollones científicos, pues en el fondo ha sido como un reto muy interesante, porque cada día faltaba algo y iban a tardar una semana en traernos, entonces tenemos que inventar cómo los suplíamos. Y desde el punto de vista científico ha sido un reto muy interesante. Y poder ayudar a la gente a saber si tiene síntomas, si no, o demostrar que no los tiene para acceder a un parto o para poder despedirse de su familiar o para... La verdad es que ha sido... Esa ha sido la parte más bonita. Fue una situación muy complicada. Llegasteis a pasar miedo en el sentido de ver cómo aumentaban los diagnósticos positivos, o sea, las confirmaciones, ver que además no erais capaces de dar esa respuesta en el tiempo que queríais. ¿Hubo un momento realmente de decir, esto no sabemos cómo va a seguir? No, miedo no. Lo que suponía era unas ganas constantes de mejorar. Entonces, si hacíamos tres genes, ¿cómo podemos hacer estos tres genes más rápido? En vez de en tres tubos uno cada uno, pues hacerlos los tres en el mismo tubo para procesar las muestras tres veces más rápido y poder dar una respuesta mucho más inmediata, que la damos en horas, en 24 horas como tarde. O sea, que ha sido un aprendizaje constante y un sobreesfuerzo para estar siempre a la última. Y al final, lo último ya que hemos hecho ha sido poner muestras, hacer las muestras en saliva para que sean todavía mucho más fáciles de tomar, para que sea tengan, las personas que tienen que hacerse esta prueba de forma repetida, que no tengan siempre que sufrir la muestra orofaringea y esa ha sido nuestra última apuesta. Pero justo ha sido un reto constante, constante. Ha servido, siempre hay que intentar ver las cosas buenas, ¿no? De todo. El 2020 para que toda la población nos diésemos un poco cuenta de la importancia que tiene la investigación, de la importancia que tenéis los que además, totalmente apasionados por vuestro trabajo, invertís horas y horas y horas en hacer algo que es bueno para todos, obviamente. La verdad es que sí, por lo menos la gente sabe que existimos, eso es lo que te decía, la gente sabe lo que es una PCR, que me hace mucha ilusión. Ahora, es verdad que hay muchos profesionales sanitarios que están en la trinchera atendiendo a los pacientes y dando lo mejor de sí de cara a los pacientes y hay muchos profesionales sanitarios detrás que no atendemos a pacientes, pero somos los que hacemos todas las pruebas para que los pacientes y sanitarios que están atendiendo puedan atender mejor y que se reconozca esa labor. La verdad es que ha sido muy bonito también, sí. Sin vosotros no habríamos hecho, bueno, imagínate, es que no lo quiero ni pensar, ¿no? Si no hay ese sobreesfuerzo para darnos las pruebas cuanto antes para que una persona sepa, oye, pues sí, estoy contagiado, tengo que restringirme, o sea, quedarme en casa, tengo que estar en mi habitación para no contagiar a mi familia, no sé qué habría sido de toda esta situación tan brutal que hemos vivido y que, por desgracia, bueno, seguimos viviendo, que no sé lo que nos deparan estos próximos meses, porque han llegado las vacunas, pero bueno, pues entre que las cosas de Palacio van despacio, porque obviamente está el mundo entero queriendo, bueno, queriendo, esperando por esas vacunas. Luego también tenemos la parte de esos negacionistas o también los antivacunas que, bueno, que lees cosas de todo tipo. Te comentaba antes de empezar a grabar ese bulo, ¿no?, que pulula por ahí, que dicen que estas vacunas te modifican el ADN. A ti te entra un poco de risa, ¿no?, cuando escuchas eso. A mí me da risa y pena a la vez, porque la gente que habla sin conocimiento y que habla con mucha categoría, la verdad es que habla con tanta seguridad que los demás se lo creen y cuando oyen palabras que no entienden, pues entonces ya todavía más miedo pueden generar. Entonces, hay muchas vacunas que están hechas con ARN, muchas, que utilizamos, que hemos utilizado siempre y que seguimos utilizando. Las vacunas con ARN no modifican el genoma del paciente, de hecho no llegan a entrar en el núcleo que es donde está el ADN, ni siquiera entran ahí. Se usa el ARN porque es un fragmento del virus y lo que se hace es que se sintetiza con esas instrucciones una proteína para que nuestro sistema inmune tenga defensa contra esa proteína, pero eso no modifica nuestro ADN para nada. Además, es tan poco estable el ARN. Hemos leído que las vacunas hay que transportarlas en frío y que aguanta muy poquito tiempo, pues dentro del organismo igual, aguanta un poquísimo tiempo, lo justo para que se lea esas instrucciones y se fabrique esa proteína, pero nada más. O sea, no son negativas para nosotros, no son peligrosas para nosotros. Sí, además que una vez más la ciencia viene a salvarnos, a decirnos, oye, vamos a poco a poco ir retomando, ojalá, la normalidad y esto pasa por una vacunación y por una inmunidad de grupo o de rebaño que denominan y bueno, pues en ello estamos. Es verdad que son unas vacunas muy rápidas que se han fabricado de una manera muy acelerada, pero eso no significa que no tengan las medidas de seguridad adecuadas y que no hayan pasado los controles adecuados. Dentro de un tiempo saldrán otras vacunas que te conseguirán una inmunidad mucho más duradera y a largo plazo, pero eso no significa que no tengamos que vacunarnos ahora. Así es que es mucho mejor ser parte de la solución y no parte del problema. Efectivamente, efectivamente. Has dicho una cosa y yo además la corroboro, ¿no? Que es el tema de las PCRs que estáis haciendo en saliva, que evitáis el trago de, bueno, pues que no es agradable el tema del palito por la nariz, que yo, bueno, tengo amigas que además lo definen de una manera muy gráfica. Pero bueno, yo antes de venir a Asturias quería estar tranquila y me hice una PCR y me pareció un sistema súper cómodo porque efectivamente es una muestra de saliva lo que permite que, bueno, que los niños sobre todo, pues no tengan que pasar por esa situación que para ellos es más complicado. ¿En qué consiste exactamente? Cuéntanos esta prueba que hacéis en Génica. Pues es una PCR igual. O sea, los que me preguntan si es igual de válida es que lo que es válido es la PCR, que es la técnica, que es la técnica de amplificación del virus y que lo hace una técnica muy sensible. O sea, que la PCR es igual. Lo que pasa es que la muestra, en vez de ser por un palito por la nariz, una muestra nasofaringea o un palito por la garganta, una muestra orofaringea, es una muestra de saliva. Hay que escupir en un tubito, hay que llenar un mililitro de saliva y ya está. La Universidad de Yale ha sacado varias publicaciones que dicen que la cantidad de virus que hay en una muestra de saliva es la misma que una muestra orofaringea y nosotros simplemente hemos puesto a punto la técnica para que la muestra sea diferente. O sea, que es la mezcla de saliva más PCR lo que lo hace igual de sensible que muestra nasofaringea más PCR. Y la verdad es que ha sido muy bien aceptada. Y además no hace falta ir al laboratorio, no hace falta ir a un hospital porque igual que los test de genética lo enviáis a casa. Se puede enviar a casa y se puede recoger con un mensajero y además las muestras que nos mandan desde los hospitales, también con muestra de saliva, es mucho más cómodo porque el personal sanitario se expone mucho menos al paciente y al virus. Como se acerca menos al paciente, pues está más, pues eso, manteniendo más la distancia de seguridad y se contagian menos. O sea, que es que en el fondo es bueno para todos. Y además, desde el laboratorio es mucho más fácil de procesar porque la extracción del virus, del material genético del virus para poder analizarla es mucho más rápida. Ganamos hora y media de tiempo para poder tener el resultado. O sea, que solo son ventajas. Sí, sí. Yo doy fe que yo en algo menos de 24 horas tenía el resultado para poder viajar tranquila. Que no lo esperas de menos de 24 horas y dices, oye, qué menos entre que llega y tal. No sé. Y que además que habría muchos más PCRs que hacer y en algo menos de 24 horas me llegó y bueno, pues te llega con la tranquilidad de que tienes que seguir manteniendo las medidas de distancia y todo el tema que ya conocemos. Pero bueno, ya la PCR es negativa y ya te quedas mucho más tranquilo de cara a ver a la gente, ¿no? Justo, justo. A veces hemos sido tan rápidos que los pacientes se han preocupado y nos han llamado de oye, pero yo no quería un test rápido, ¿eh? Que quería una PCR. Y yo, ya, ya, si lo hemos hecho una PCR. Pero en horas habéis hecho una PCR. Y yo, sí, 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 hemos hecho una PCR. Así que también tenemos que explicar cuáles son las ventajas que hemos hecho y todos los mejoras en el proceso para poder confirmar y que se queden tranquilos de que es una PCR lo que hemos hecho a pesar del poco tiempo. Claro, porque es que al principio todo esto tardaban varios días. Lo que tú dices, pues no habría materiales, además era una pasada la cantidad de gente que se las estaba haciendo y la gente a la que se le hacían era como, no, no tengo que esperar tres días o dos días y ahora no tiene nada que ver, claro, con vosotros. Claro, claro, esperaban tres días y no sabían en esos tres días si se habían confinado bien, pero si no, les dabas un resultado de una muestra tomada hace tres días, entre medias a saber qué habían hecho. Sí, es verdad que ahora se hace muchísimo mejor. Nosotros en los días previos a Navidad hemos hecho muchas pruebas de este tipo y la verdad es que hubo muchos positivos el día 23 y 24. Y ese es el mejor ejemplo porque poder decirle a los pacientes que no se pueden juntar con sus familiares porque son asintomáticos pero sí tienen una carga viral suficiente para detectar el virus es fantástico. También hemos tenido algún ejemplo muy concreto. Hemos tenido alguna compañía aérea, nos ha contratado para hacer las PCR de todo el pasaje que vuela en un avión. Entonces nos mandan 200 muestras de golpe para tenerlas al día siguiente. Y ese ejemplo fue muy bueno porque de esas 200 muestras había un positivo, un positivo asintomático que no tenía ningún síntoma y que quería volar. Pues mira, tú no puedes volar pero los demás vuelan seguros y ya sabes que no les va a pasar nada. De eso hemos tenido varios ejemplos también. Qué bueno, qué bueno. Siempre hay que ponerse en manos de profesionales que con esto pues ya sabemos también lo que ocurre, ¿no? Que de repente te pones a ver, ¿no? Esto el otro día decían que un reloj que detectaba la COVID y dices, ¿pero cómo va a detectar un reloj la COVID? Es que vamos a ver, pues lo contaba un influencer diciendo que tenía un reloj súper, súper, súper guay que servía hasta para eso. Y dices, vamos a hablar siempre de acudir a profesionales, a gente que es experta en su materia. Y este año, pues los profesionales yo creo que más valorados, que ya era hora, ¿no? De que mirasen para vosotros, pues sois los sanitarios y los científicos que sois los que, bueno, pues os habéis enfrentado a esta situación, a este reto tan inmenso en el que, bueno, pues todavía estamos metidos. Todavía estamos metidos. Tenemos que estar concienciados de que esto no ha acabado y de que tenemos que tener muchísimo cuidado todavía, sí. Bueno, pues ya hemos hablado un poquito del tema estrella del 2020 y ahora vamos a hablar del tema estrella en onda-celicidad, que es la enfermedad celíaca y en este caso la genética. Vosotros sois un laboratorio que está en Maja la Onda, genica.es, donde realizáis pruebas genéticas de todo tipo, pero desde hace ya muchos años, no sé por qué existe ese compromiso tan fuerte, tan arraigado con la enfermedad celíaca. No sé si tiene alguna explicación o simplemente es que os hemos caído bien los celíacos. Justo es eso. Es justo eso. Es un colectivo que está motivado, ¿no? Lo siguiente, que consigue que los profesionales que podemos ayudarles y trabajar para ellos nos motivemos más todavía porque son exigentes, piden, pero piden con conciencia y sabiendo lo que están pidiendo. O sea, es muchísimo mejor, muchísimo más implicado que otros colectivos de pacientes. O sea, es justamente eso, de verdad. Es dar respuesta a lo que los pacientes piden. Nada más. Además, porque... Están a la altura de lo que vosotros pedís. Además que, bueno, pues eso, la celíacía es una enfermedad realmente compleja y a veces en consulta nos dan muy poquita información. Sobre todo cuando hablamos de genética. ¿Los pacientes salen de la consulta del digestivo? Pues teniendo claras ciertas cosas, pero con la genética siempre hay muchas dudas y te imaginas, ¿no? La cantidad de preguntas que nos llegan habitualmente, sobre todo cuando hay un diagnóstico reciente sobre la genética, las pruebas que hay que hacer a los familiares de primer grado, qué significa estar predispuesto genéticamente. Así que, bueno, como te tenemos aquí, vamos a ir una por una desgranándolas todas para que la gente se quede tranquila y tenga la información de, bueno, pues una de las mayores expertas en genética en nuestro país. ¿Qué significa que la enfermedad celíaca tenga esa predisposición genética, requiera esa predisposición genética? Antes de responder, también quiero puntualizar que los médicos no saben de genética porque no es una asignatura obligatoria de su carrera antes. Es obligatoria desde hace unos cuantos años, pero hay muchos médicos que han acabado hace mucho tiempo que no han estudiado genética en su carrera. O sea, que no es que ellos no estén actualizados en genética, sino que es que no les han dado la formación necesaria. Porque es verdad que en España, España somos el único país de Europa que no tiene la especialidad de genética, no es una especialidad sanitaria. Entonces, somos el único. Todos los demás países de Europa, los médicos pueden hacer un MIR especializado en genética y rotar por los servicios de genética a los hospitales, pero en España no hay. O sea, que no es culpa de los médicos no saber de genética. Ellos es la formación que han recibido. Por eso estamos ahora intentando ayudarles a comprender esta herramienta y a poder ponerla en práctica. Ahora sí hay carreras de genética, pero todavía no es una especialidad sanitaria. Todavía estamos luchando para que sea especialidad sanitaria. ¿En serio? Somos el único país. Antes era España y Grecia, pero ahora Grecia ya se tiene especialidad sanitaria y España todavía. Pues a seguir luchando porque es algo básico y fundamental, entiendo, para un profesional sanitario, para un médico, comprender la parte genética que pueda tener la enfermedad que toque en ese momento. Sí, sí, porque además es que nosotros tenemos pruebas genéticas asociadas a todas las especialidades y damos apoyo a todos los especialistas. Hay pruebas genéticas que ayudan en neurología, en oncología, en digestivo, por supuesto, en pediatría, en ginecología. En todas las especialidades hay una prueba genética que puede aportar información útil para que el médico haga un buen diagnóstico. O sea, que debería... Esperemos que exista pronto una enfermedad sanitaria genética. Sí, sí, sí. La enfermedad sanitaria genética es una enfermedad genética, es una enfermedad hereditaria porque hace falta tener un componente genético para que los pacientes desarrollen la enfermedad. Si los pacientes no tienen ese dato genético, ese componente genético, no pueden desarrollar la enfermedad. Y estos son los... El famoso de Q2, de Q8 y Hans de Q2, que los pacientes en los que no se detectan estos marcadores, se puede descartar la probabilidad de que desarrollen la enfermedad. Los libros y los artículos dicen que se descarta con un 99% de probabilidad. Pero nuestra experiencia en el laboratorio, por ejemplo, que llevamos más de cerca de 8.000 pacientes analizados, nos han pasado dos veces. Dos pacientes que no tenían la genética compatible con enfermedad celíaca y que el médico les había diagnosticado la enfermedad celíaca. O sea, dos de 8.000 es nuestro dato. La bibliografía dice que es el 1% solamente. Pero vamos, en el informe, cuando no aparecen los marcadores genéticos asociados a enfermedad celíaca, que son de Q2, de Q8 y Hans de Q2, ponemos que se descarta la enfermedad. O sea, que es una enfermedad hereditaria y genética por eso. Y cuando sí aparecen esos, alguno de ellos, el de Q2, el de Q8 o el de Q2, ¿confirmamos la celiaquía o sumamos un puntito a las probabilidades de ser celíaco? Justamente, sumamos un puntito a esas probabilidades. La prueba tiene un excelente valor predictivo negativo. Si es negativo, sí que podemos decir con seguridad que no la va a aparecer. Si es positivo, podemos decir que tiene riesgo a padecerla. Pero hay un porcentaje muy elevado de la población que tiene esos marcadores y no desarrolla la enfermedad. Entonces, hay un componente ambiental también importante que por ahora lo desconocemos y que no sabemos por qué algunos pacientes con los marcadores genéticos la desarrollan y otros no. Por lo tanto, es una prueba fundamental dentro del protocolo diagnóstico porque puedes tener, y además siempre lo explican los médicos, los especialistas en digestivo, dicen que a veces nos encontramos con una atrofia vellositaria, pero no tiene por qué ser siempre celiaquía. No hay una lesión característica y exclusiva de la enfermedad celíaca. Entonces, cuantos más datos tengamos, mucho mejor para dar ese diagnóstico. Claro, es que la enfermedad celíaca es una de las más difíciles de diagnosticar precisamente por eso, porque no hay una prueba única de diagnóstico que otras enfermedades sí que tienen, pero esta no. Entonces, cuantos más datos tenga el médico y más datos interesantes pueda recopilar, mejor podrá hacer el diagnóstico. Y esto también nos explica por qué algunos pacientes son celíacos y sus padres no, porque el paciente tiene los marcadores genéticos, los ha heredado, porque todo lo que tenemos lo hemos heredado de alguien y sus padres no desarrollan la enfermedad a pesar de que sí tienen los marcadores genéticos. O sea, también da explicación al día a día de las familias celíacas. Claro, aquí has tocado un tema que nos preguntan constante, pero constantemente, y además, claro, que no sabes tampoco qué responder porque el médico ha dicho una cosa, pero los conocimientos que puedes tener indican otras. Es decir, muchas veces nos escriben mamás y papás y nos dicen, oye, mi niño es celíaco, le han hecho todas las pruebas, es celíaco, nos han pedido la genética y nos da negativa a los dos. Claro, te explican, es que el médico nos ha dicho que ha podido ser una mutación de un gen o que lo ha heredado de su tío, que su tío tiene problemas digestivos. Yo siempre os recuerdo a ti, Eva, diciendo, no podemos dar a nuestros hijos lo que no tenemos y nuestros hijos no pueden tener algo que no han heredado de sus padres, ¿no? Justo, no puedes transmitir algo que no tienes y todo lo que tienen tus hijos se lo has transmitido tú o tú o tu pareja, pero vamos, los padres siempre han heredado algo. La genética no se salta a generaciones, no puede pasar de abuelos a nietos, siempre pasa a través de los padres. Que los padres no lo expresen y no demuestran que lo tienen es otra cosa, pero lo tienen para poder transmitirlo. Si no lo tienen, no lo pueden transmitir. Claro, en un caso así, es decir, si yo tengo un niño que sí que es celíaco, le hacen la prueba genética y tiene un DQ2, por ejemplo, me hacen a mí la prueba y se la hacen a su padre y resulta que la genética es negativa, quizás puede ser que no se ha hecho un HLA completo. Justo, la primera pregunta siempre es ¿qué tipo de estudio te han hecho? ¿Han mirado solo el DQ2 y el DQ8 y se han dejado el HALT DQ2 o qué han mirado exactamente? Porque es uno de los principales problemas de los estudios no concluyentes, que están dando falsos negativos. Eso es un peligro, porque claro, estás descartando, como tú dices, ¿no? Cuando es negativo descartas y te olvidas para siempre de la enfermedad celíaca, pero claro, si no está correctamente descartado, igual estamos enmascarando un problema que nos puede dar problemas a la larga. Justo, porque si te crees que no eres celíaco y puedes seguir exponiéndote al gluten con tranquilidad y resulta que es que sí que lo eres, pero no han analizado el marcador adecuado, entonces te estás exponiendo de una forma peligrosa. Peligrosa, claro. Hablamos siempre de manera tradicional, siempre se ha hablado del DQ2 y del DQ8, como los genes más tradicionalmente relacionados con la enfermedad celíaca, pero a vosotras os escuchamos hablar siempre del HALF DQ2 y que nadie os olvide del HALF DQ2. ¿Qué es exactamente el HALF DQ2? Pues como su nombre indica, es la mitad de un DQ2, tal cual. El DQ2, nosotros miramos los genes, el nombre del gen es HLA-DQA1, es el nombre de un gen y el nombre del otro gen, porque son dos, es HLA-DQB1. Analizamos siempre el DQA1 y el DQB1 y cuando analizamos los dos, la combinación del resultado es lo que nos da o DQ2 o DQ8 o la mitad de un DQ2, que es un HALF DQ2. Es verdad que el 95% de los pacientes celíacos tienen DQ2, el 5% tienen DQ8, pero el DQ2 es el más frecuente en la población celíaca, pero hay algunos que solo tienen, de los dos genes que analizamos, solo uno de ellos tiene el DQ2, entonces a eso le llamamos HALF DQ2, por eso hay que mirar siempre los dos genes por completo, no solamente la combinación de este y este que dé DQ2, sino este por un lado y este por otro para poder detectar el HALF DQ2. Es verdad que da una probabilidad más baja de desarrollar enfermedad celíaca, pero es que el riesgo a desarrollarlo, podemos cuantificarlo, pero en el fondo es riesgo o no riesgo, si tienes riesgo tienes posibilidades, si no tienes riesgo descartas, o sea da igual que el riesgo te salga alto, moderado o bajo, es riesgo de desarrollarlo y el HALF DQ2 da un riesgo moderado o bajo de desarrollarla, pero es una posibilidad y cuando no se analiza y no se detecta, se está dando un falso negativo. Claro, por eso es importante pues eso, acudir a laboratorios donde te hacen el tipaje completo porque realmente es una información fundamental que tienes que tener clarísima porque bueno, yo siempre lo digo, hacerse una prueba genética cuando eres familiar de primer grado, aunque no tengas síntomas, es muy importante porque de cara a aquel día de mañana los desarrolles ya tienes esa información, ¿no? Justo, eso que decimos a los pacientes, bueno me ha dado positivo y ahora ¿qué hago? ¿Me tengo que quitar el gluten? ¿Tengo que...? No, no hace falta, si no tiene síntomas, no tiene que hacer absolutamente nada, solamente tener ese dato, tener ese dato en la cabeza y tenerlo accesible para que el día que desarrolle algún síntoma, porque la enfermedad celíaca como sabéis no son solo síntomas digestivos, el día que desarrolle algún síntoma que pueda estar asociado, que lo primero que haga sea descartar la enfermedad celíaca y este estudio genético ya está hecho. Además es muy importante también hacer un estudio genético completo, un tipaje completo porque ahora mismo se asocian el DQ2, el DQ8 y el HAL DQ2, pero en el futuro quién sabe si se pueden llegar a asociar alguno. Más, en la Sociedad Española de Enfermedad Celíaca, en la SEC, en la cual pertenecemos, ya he visto en un congreso un póster hablando del DQ9 asociado a enfermedad celíaca. Es verdad que para que se generen otra asociación hace falta muchos estudios y que lo demuestren muchos investigadores, pero yo ya he visto uno. Los pacientes que tengan un estudio completo, un tipaje completo, el día que se descubra que hay otro marcador, pues ya tendrás el estudio hecho, no hace falta repetirse porque la genética no varía, no varía, es la misma genética con la que nacemos y la tenemos a lo largo de la vida. O sea que este estudio hay que hacérselo solamente una vez y si está bien hecho, pues no hace falta repetirlo. Claro. Además, bueno, tú tienes un especial récord de hacer prueba genética a bebés dormidos porque utilizáis una técnica, pues es verdad, que no te enteras, que el niño no se entera y se puede hacer también a bebés. Quiero decir, no hace falta estar consumiendo gluten para hacer esta prueba. Si tú eres celíaca y tienes un niño y quieres saberlo, puedes hacerlo antes de la introducción del gluten. Justamente, el caso de ese niño es que no se despertó, o sea, estaba dormido, le tomé la muestra y siguió dormido, cosa que fue estupenda. Y es verdad que la genética es independiente de la dieta, entonces los pacientes nos llaman y tengo que dejar la dieta sin gluten para poder hacerme el estudio genético. No, 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 es que no varía, es que el ADN no varía ni con lo que esté comiendo. De hecho, puede no venir en ayunas y no hace falta, solamente hace falta tener la boca limpia, que como tomamos una muestra de mucosa vocal, sí que necesitamos que no haya nada en la boca y solamente haber bebido agua en la última hora. Pero por haber desayunado, vamos, podemos tomar la muestra por la tarde perfectamente. Lo malo es cuando vienen los niños merendando, que los padres van a buscarles a la puerta del colegio y es difícil no darles un bocadillo cuando te lo está pidiendo, de verdad que es difícil. Entonces viene el niño tomándose un bocadillo de japón y queso. Y cuando le tomamos la muestra de mucosa vocal, en esa boca hay ADN del niño, por supuesto, hay ADN de trigo, hay ADN de cerdo del jamón, hay ADN de la vaca con el queso y entonces diferenciar ADN es complicado, vamos, es imposible ya. Porque químicamente son muy parecidos y entonces en este caso le decimos que se va a dar un paseo que necesitamos que la boca esté limpia y que vuelva. Qué bueno. Y hay veces que vienen merendando y dicen, no, pero me acabo de lavar los dientes porque he ido a mi casa de camino, me lavo los dientes, me he echado colutor y tengo la boca muy limpia. Y yo, pues, demasiado limpia la tiene. Porque necesitamos células muertas en realidad. Y si la tiene demasiado limpia, tampoco podemos recoger células muertas para hacer la prueba. Así que le mandamos a dar un paseo para que genere otra vez células muertas y cuando viene ya le ponemos todas las muestras. Es una prueba que no duele, que quede claro. Porque mucha gente, uy, la biopsia, qué miedo, uy, que me pinchen, no. En este caso se puede extraer ADN también en sangre, pero vosotras lo hacéis de una manera que no es nada invasivo y que no duele para que, bueno, pues también los niños sean más fácil. Claro, nos mandan muchas muestras de hospitales y de laboratorios de análisis clínicos para hacer la enfermedad celíaca con sangre. Porque allí pinchan, paciente que entra, paciente que le pinchan porque le van a medir más cosas y les manda una muestra de sangre y fenomenal. Si con sangre sale fenomenal. Pero nosotros hemos querido apostar por la mucosa bucal precisamente porque, por el beneficio de los pacientes para que vean que, vamos, para ayudarles lo máximo posible. Para nosotros era un reto porque hay menor cantidad de ADN en ese tipo de muestra que en la sangre y hemos tenido que poner a punto todas las pruebas para poder hacerlo con menos cantidad de ADN, pero es igual de fiable. El ADN es el mismo en cualquier sitio del organismo, como si pudiéramos hacerlo de un trocito de tejido, de un pelo o de pelos que no hay suficiente cantidad, pero si no sería posible. De un pelo lo hacemos, pero para otras cosas, pero no para la enfermedad celíaca que necesitamos. Mucha cantidad. En génica, eso, veis el tipaje completo y además a veces nos pregunta la gente, es que el médico no me pide la prueba genética porque considera que no es importante, me la quiero hacer yo por mi cuenta. Vosotros pedís prescripción médica por una razón muy lógica. Cuéntanos, explícanos. Si tenemos siempre una prescripción facultativa porque para todas las pruebas genéticas, es verdad que los pacientes celíacos pueden no llegar a entender esto porque ellos muchas veces saben más su necesidad de una prueba genética que sus médicos. Entonces, los piden la prueba genética y el médico le dice que no. Pero piensa en otras enfermedades. Hacemos muchos estudios de cáncer. El estudio de cáncer, para poder hacerlo bien, el médico tiene que ver qué idoneidad tiene hacerse el estudio porque el resultado que le estamos dando es importante para el paciente, para sus padres, para sus hermanos y para sus hijos. Aunque no vengan a la consulta, toda la familia implícitamente están. Entonces, el dato hace falta explicarlo muy bien en un contexto de un asesoramiento genético y que el paciente entienda muy bien lo que significa porque no es diagnóstico, es un riesgo y hay que explicarlo muy bien y además hay que hacerlo solamente cuando esté indicado. Entonces, si nos ponemos en otras enfermedades, se entiende muy bien, pero para nosotros es una norma. Todas las pruebas genéticas las hacemos con una prescripción médica. Entonces, el paciente necesita enviar una prescripción de un facultativo. Necesita justificar que necesita hacerse el análisis. Eso es muy importante porque al final, luego muchas veces nos encontramos en redes sociales que yo siempre digo, por favor, no subáis este tipo de material a redes sociales porque te encuentras en informes genéticos con nombre, apellido y DNI. Oye, es que me ha llegado todo esto y no sé interpretarlo. Vosotras habéis trabajado duro también para que exista como una especie de guía de cómo explicar esos resultados que obtenéis de la prueba genética para que el paciente también pueda entender un poco lo que pone ahí. Justamente. Hemos colaborado dentro de la Asociación Española de Enfermedad Celiaca. Hemos generado un documento de las normas básicas y los mínimos que tiene que tener todo informe de enfermedad celíaca para que esté bien hecho. Entonces, tiene que tener una parte de técnica como se ha analizado, una parte de resultado y una parte de conclusión. Esa conclusión es la más importante para que el paciente y el médico entienda el objetivo del análisis. Pero es verdad que a nosotros también nos mandan informes por redes sociales, pero un pantallazo de, por favor, ayúdame a interpretar qué significa. Porque es que hay informes que solamente tienen el DQA1-0302 y DQB1-0201 y no pone una conclusión. Entonces, eso es porque los informes están mal hechos desde el principio. Nosotros ayudamos a quien sea a interpretar bien su resultado, pero que no lo manden por las redes sociales, de verdad. Porque es que ese resultado afecta a sus padres y a sus hijos. Eso es muy importante. ¿Quién se tiene que hacer una prueba genética cuando diagnostican a una persona? Cuando llega un diagnóstico de celiaquía a casa, ¿quién es recomendable que se haga la prueba genética? Pues nosotros trabajamos con las asociaciones de pacientes y recomendamos siempre que se haga a los familiares de primer grado, pero incluidos los abuelos. O sea, los familiares de primer grado normalmente son los padres, los hijos y los hermanos, pero nosotros siempre recomendamos a los abuelos porque es la línea directa de herencia. Eso sería como mínimo. Y luego cualquiera que tenga síntomas, por supuesto, que quiera confirmar si tiene familiares, aunque no sean de primer grado, ya con síntomas, pues si quiere confirmarlo en él. Pero como mínimo serían los de primer grado. Y me imagino que encontráis muchos casos en los que aparece el peque, empezáis a tirar y aparece genética compatible con celiaquía por todas partes. Sí, justo. Y entonces la frase de la abuela de Andas, yo creía que este dolor abdominal que tengo toda la vida es normal porque lo tengo de toda la vida, creía que es que todo el mundo lo tenía. Y son abuelos que diagnosticamos, que ayudamos a diagnosticar la enfermedad celíaca que no lo sabían antes. Con artrosis, con ya muchas patologías que de haberlo sabido antes se podían haber, a lo mejor no evitado, pero sí retrasado o minimizado los síntomas. Me imagino que también cuando te dan un diagnóstico así, por una prueba que te han hecho con una turunda, lo digo bien, ¿no? Con una turunda en el interior del carrillo, pues cuando ya tienes cierta edad, dices, pero oye, ¿esto cómo va a ser, no? Sí, tenemos que explicar muchas cosas también. El ADN es el mismo en todas las células, pero bueno, como CSI nos ayudó mucho en eso. Ya en la tele aparecía lo del palito en la boca. Lo hacen un poco mal, porque meten y lo sacan y se creen que así es fácil y hay que frotar muy bien la parte interna del carrillo para coger suficiente cantidad de ADN, pero sí. Si CSI nos ayudó para explicar la palabra turunda, ahora el coronavirus nos ha ayudado para explicar la palabra PCR y entonces ya estamos formando a la población. Sí, es verdad que yo recuerdo, bueno, y el que lo quiera ver solo tiene que entrar en YouTube, buscar celíacos en directo génica, yo creo que puede aparecer Mario Sánchez, director de celíacos en directo, haciéndose una prueba genética de enfermedad celíaca en directo. Y yo creo que estabas tú eso diciéndole, frotar más, frotar más, no sé si eras tú o era Eva. Era yo, era yo. Eras tú, ¿no? Frotar más, frotar más, que hay que sacar de ahí, pues eso, células para analizar qué importante es que lo expliquéis de esa manera y que, bueno, pues que seáis tan claras y tan concisas, ¿no? Es una prueba que forma parte del protocolo que quizás no se pide en la sanidad pública tanto como se debería pedir, que necesitamos una prescripción médica, pero que es que no es solo importante para nosotros, también para nuestra familia. Es fundamental saberlo. Justo, es que heredamos toda la parte genética y el mejor ejemplo de modelo de familia es aquel que tiene un niño ya de la enfermedad celíaca y tiene un bebé nuevo. Antes de introducirle el gluten, cuando es bebé, antes de los cuatro meses, le puede hacer la prueba, imagínate que sale negativo. Es que ese niño se olvida para siempre de hacerse análisis de anticuerpos de forma rutinaria y se olvida completamente. Ese es el modelo de familia perfecta donde tiene sentido hacer esta prueba para descartar, justamente eso. A mí me da mucho coraje porque entiendo la importancia y el significado que tiene esta prueba siempre que hablas con algún paciente y le preguntas ¿pero te han hecho genética? Y nos sigue pasando que muy a menudo nos dicen no, el médico no me ha pedido genética. Si lo que hablábamos al principio, ¿no? De que esto sea una especialidad, que esté dentro de medicina, si esto llega a ocurrir, ¿tú crees que los médicos recurrirían más a esta prueba? ¿Que es tan importante, que da tanta información? Es posible. Bueno, si los médicos supieran más de genética porque la hubieran estudiado en su carrera, seguro que la utilizarían más como herramienta de diagnóstico en todas las especialidades. De cara a los pacientes celíacos, hay algunos médicos que ven tan clara la enfermedad que no la necesitan. Los pacientes que ya han sido diagnosticados, que ya están en tratamiento y que han mejorado muchísimo, el dato genético les aporta información para sus hijos, pero para ellos y su diagnóstico no, en realidad. O sea, que aporta información más bien para familiares de pacientes. Hay muchos pacientes que ya saben que son celíacos y no se han hecho la genética, pero porque el médico lo ha visto claro y no la ha necesitado. Es verdad que desde el punto de vista genético es un dato muy útil, pero ese paciente ya está diagnosticado, bien tratado y en buenas manos. O sea, que yo esa parte también la entiendo. Claro, sí, a mí me surge la duda porque encontramos a muchas personas diagnosticadas de celiaquía que no mejoran, que siguen teniendo problemas, que tienen un diagnóstico dudoso y ahí, claro, es muy importante hacer cuantas más pruebas mejor. Ahí sí, ahí sí, por supuesto, porque aporta una información muy útil y le puede dar pistas al médico de qué es lo que está pasando. A lo mejor no es enfermedad celíaca, a lo mejor es otra cosa y le puede aportar una información muy, muy útil. En sus casos, sí. Y yo me planteo una cosa y ya vamos acabando, que es que estoy abusando hoy de ti, Teresa. Conozco muchos casos de personas diagnosticadas hace un montón de años que hicieron pruebas genéticas a sus familiares, pruebas genéticas que dieron negativas en los años puente 90, cuando, por ejemplo, el HALTQ2 no se estaba estudiando y a esas personas se les ha descartado enfermedad celíaca porque no tienen genética compatible con enfermedad celíaca. Pero ¿y si les hacemos ahora el tipaje completo y tienen un HALTQ2? Quiero decir, es que estamos hablando de muchísimas personas. Tiene que haber muchísimas personas así, pero no solo en los años 90. Es que hay laboratorios ahora que no analizan el HALTQ2 y solamente van a buscar el de Q2 y el de Q8. Y cuando sale negativo dicen que se descarta. O sea, es que eso no pasa solo en los años 90. Ahora mismo también está pasando. Y tiene que haber muchas personas que se creen que no son celíacos y que sí que no son. Tiene que haberla, sí. Es que yo conozco familias con hijos celíacos, dos hijos celíacos, y mamá y papá no tienen genética. Y es como, es que es imposible, de verdad. Pero claro, soy yo la loca del gluten, ¿no? Que dice que no es posible, que no es posible. Pero es que os escucho, os he entrevistado mil veces y sé que estas cosas ocurren. Entonces es como, ¿por qué no les pides a tus padres unas pruebas genéticas? Es que ya se las hicieron y salió negativo. Y ahí que, pues claro. Confirma que están hechas bien y que están hechas completas y si no, habría que ampliarlas, habría que repetirlas. Pero es que la ciencia avanza así. Ahora mismo se saben más cosas y se sabe que los estudios se pueden hacer de otra manera. Es una cosa que es habitual en el conocimiento científico avanzando y nos tenemos que beneficiar de él siempre que podamos. Claro, efectivamente. Lo que comentabas antes del DQ9, ¿no? Pues quizás dentro de unos años también se estudie. En el caso de hacer las pruebas con génica, como los miráis todos, pues simplemente habría que revisar el informe. No habría que hacer otra prueba. Justo, justo. Nada más. Solo revisar el informe, que no varía. Que no varía. Eso es importante. Si te hacen una prueba completa bien, no tienes que repetirla. No es como una biopsia, que es una fotografía. En este caso no hay variación. Sí, justo. Hay algunos pacientes también que ya alguna vez hablo con ellos y me dicen, digo, ¿pero le han hecho la prueba genérica? Dice, sí, sí, me la hacen todos los años. Pues esto no es una prueba genética. Entonces, me está usted hablando de la prueba de sangre y de anticuerpos. Sí, sí, esto es a que me hacen todos los años. Yo, pues eso, pero la genética no. Esa se hace una vez solo. Se hace una vez solo, eso es. Bueno, Teresa, pues no sé, yo creo que hemos tocado todos los temas. No sé si nos ha quedado alguna cosa así que consideres muy importante. Yo encantada de hablar con vosotros siempre. La enfermedad celíaca es una de nuestras prioridades siempre. Pero hay más cosas. Es que hay una herramienta ahora muy potente también. Solamente te la cuento para que empiece a sonar un poquito. Que es la farmacogenética, que es decir a los pacientes cómo responden a los medicamentos y cómo, si los metabolizan rápido o no, para ver si el tratamiento que le están dando es específico o no. Si tienen que aumentar la dosis porque no está siendo específico o bajarla porque se está acumulando. Es simplemente eso, para que empiece a sonar. El fármaco genético, o sea, es como un poco el efecto que en tu cuerpo, en función de tus genes, tiene un fármaco o tiene otro. Justo, el fármaco se aplica sobre todo en oncología y en cardiología. Claro, el oncólogo está dando un medicamento que el hígado metaboliza más o menos rápido. Imagínate que el hígado lo metaboliza muy rápido. Entonces, este medicamento enseguida se elimina y no llega ni a tener la dosis terapéutica necesaria para que haga efecto. Los pacientes que son metabolizadores rápidos necesitan más cantidad de dosis. Nada más. En cambio, los pacientes que son metabolizadores lentos, con esta cantidad de dosis, el medicamento no se elimina y se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando y entonces resulta tóxico. Estos pacientes que son metabolizadores lentos necesitan menos cantidad de dosis para que pueda eliminarse con suficiente velocidad y que no se acumule y no tenga efectos adversos. Es súper útil porque entiendo que si un medicamento te resulta tóxico, si no te haces este tipo de pruebas, si no tienes ni idea, pasa un tiempo hasta que el médico dice vamos a cambiarlo. No, es que el paciente puede fallecer. Es que en capecitabina y con el idiotecán, en oncología, en cáncer de colon, es que el paciente puede fallecer. Si tiene unas dosis tóxicas del medicamento, le pueden producir neutropenia y puede fallecer. De hecho, la Agencia Española del Medicamento ha publicado unas recomendaciones este año, en mayo de este año, recomendando analizar el gen DPD antes de dar capecitabina en pacientes oncológicos porque se ha visto que los pacientes que son metabolizadores lentos tienen una toxicidad letal. Madre mía, o sea que sí que en oncología de alguna manera están más sensilizados con la importancia de la genética. La genética, tanto en el diagnóstico como el pronóstico para ver cómo evoluciona el cáncer y en la fárbaco genética, el tratamiento también. Sí, en oncología es más útil en este momento la herramienta. Es que entiendo que es una parte fundamental de lo que se llama la medicina predictiva y personalizada, claro. Medicina de precisión se llama ahora mismo, que es medicina predictiva y personalizada, pero es medicina de precisión, es darle al paciente lo que necesita ese paciente y no con la campana de Gauss lo que necesitan la mayoría de los pacientes, sino este paciente. Te iba a decir si es el futuro, pero entiendo que ya empieza a ser un poquito el presente. No, no, es el presente. En oncología es el presente. Y con el tiempo llegará a todos los demás, porque me imagino que lo que decías, en enfermedad cardiovascular también es muy importante y en todo lo demás. Justamente. En psiquiatría, por ejemplo, es lo mismo. Se le dice al paciente, al psiquiatra, cómo dar los medicamentos para que tengan un efecto mucho más específico en este momento. Imagínate, además es que en psiquiatría hay mucha acumulación de medicamentos. Los pacientes están polimedicados, entonces la interacción entre ellos ya es complicada, pero también es muy complicado ver el efecto porque es algo que no es tan objetivo, es una sensación del paciente y se ve más a largo plazo. Entonces, si podemos adelantar semanas el efecto y que sea un efecto mucho más específico, pues es una gran ayuda para los pacientes y para los médicos. Así que ahora mismo, en psiquiatría y en oncología, ya se utiliza la farmacogenética en la práctica de rutina. Qué interesante que nos cuentes estas cosas, porque siempre nos suena, pues eso, ciencia, investigación, como todo muy abstracto, pero es que hay que ver que es práctico, que es útil, que salva vidas, etcétera, etcétera. O sea que, bueno, pues es un placer escucharte que nos lo expliques así de bien, porque si no luego lo leemos en cualquier otro sitio y empiezan las historias así raras y no puede ser, que hay que siempre traer información veraz, actualizada y de la mano de profesionales. Sí, la genética siempre ayuda, no modificamos el ADN de nadie ni hacemos cosas raras los genetistas, solo ayudamos a diagnosticar y a tratar a pacientes. Sí, sí, que quede claro, porque yo me río mucho, bueno, me río por lo que tú dices, ¿no? Por no llorar, porque a veces ves hilos, pero la primera vacunada de España, creo que se llamaba Araceli, pues se han creado una cuenta en Twitter que es un poco para reírse de los negacionistas, ¿no? Entonces es como, hoy el chis me ha despertado, ¿no? Y lo que me han introducido aquí me ha despertado a las 5 de la mañana, me tengo que actualizar. Y están siempre así con bromas, que dicen, bueno, nos tenemos que reír, obviamente, porque es un poco a veces lo que nos llega, el ser humano lo llevamos a extremos y al final estamos haciendo, bueno, pues eso, que la gente tenga miedo a un montón de cosas cuando es ciencia y está para ayudarnos. Sí, justamente, hay que saber ver las ventajas, es una ayuda muy potente y nada, lo que queremos es que estén al alcance de todos, de familias, de pacientes y de médicos. Y que la gente se informe antes de, bueno, pues eso, de decir absolutas barbaridades que lo que hace es daño al conjunto de la población. Entonces, bueno, pues recurrir a profesionales siempre como, Teresa, ¿dónde estáis, Teresa? Que yo me lo sé, pero para que todo el mundo lo sepa. ¿Dónde está Génica? Está en Majadahonda, en la calle de la Alegría, que es un nombre muy bonito, número 18. Y en la página web, que es génica, con Y, génica.es. Ahí podéis encontrar todas las pruebas que hacen, porque hemos hablado muy concretamente de COVID, hemos hablado de enfermedad celíaca, nos has hablado un poquito de lo que ya está siendo una realidad, la farmacogenética, pero también tenéis líneas de nutrición y genética, tenéis un montón de cosas. Así que echadle un vistazo, porque estas chicas es que valen para todo. Muchas gracias. Y ahora mismo, además, pertenecemos a un grupo de empresas más grande, que se llama Vivo Diagnóstico, que está especializado en imagen. Entonces, es la combinación perfecta de genética e imagen para poder ayudar al especialista. Son dos herramientas que el médico necesita para poder hacer un buen diagnóstico en cáncer, en ginecología, dermatología, en lo que sea. Pues es la unión perfecta, es una combinación estupenda y muy potente. Fenomenal. Pues nada, genica.es también estáis en redes sociales y cada vez que hay un evento gluten-free, también las encontramos allí explicando todo esto que nos han contado hoy, porque están siempre colaborando y muy comprometidas con el colectivo celíaco y estamos muy agradecidos todos. Muchísimas gracias. De verdad, gracias por contar con nosotros siempre y estamos aquí para lo que necesitéis. Pues muchas gracias, Teresa, por este ratito tan chulo, que hemos aprendido un montón y nada, seguimos en contacto. Perfecto. Muchísimas gracias, Lorena. Un abrazo muy fuerte para todo el equipo. Un abrazo. Gracias, gracias. Hasta aquí el episodio de hoy. Volvemos en breve con los mejores invitados para seguir hablando sobre salud, bienestar y enfermedad celíaca. Si te gusta nuestro trabajo, no olvides suscribirte al programa en tu plataforma de podcast habitual. Y si nos regalas estrellitas y una reseña, te lo agradeceremos eternamente. Nos puedes escuchar también en Radio Narcea. Además, a través de nuestras redes sociales, accederás a contenidos estupendos. La Escuela Felicidad, la app de restaurantes con opciones sin gluten en Celicidad y la web celicidad.net. Mil gracias por escuchar Onda Felicidad y hasta el próximo episodio. Gracias. 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 Gracias.